Somos 400 varados en Bangkok y hay más o menos unas 50 personas que hemos contabilizado con planillas de Excel, nos manejamos mucho para darle los datos a la embajada, en Myanmar, Laos y Camboya. Son los que están acá limítrofes que no pueden entrar a Bangkok porque están cerradas las fronteras. Claro, es de otro país, estamos hablando ya de otro país. Sí, exactamente. Todos tenían vuelo para salir de Bangkok, pero bueno, no se pueden llegar. Llegar hasta acá para tomar un vuelo que no hay. Era toda gente que tenía pasaje para regresar a la Argentina y no pudo hacerlo como consecuencia del impedimento de los vuelos, ¿no es cierto? Sí, más o menos desde el 27, 28 de marzo, ahí ya no salieron más ningún vuelo de ninguna aerolínea. Y bueno, desde ahí nosotros tuvimos contacto con la embajada. Te cuento más o menos, te resumo cómo es lo que hemos vivido. Sí. El 27, 28 nos han cerrado las fronteras. Bueno, Argentina cerró sus fronteras, no podíamos ingresar. La embajada de acá nos aconsejó sacar un pasaje para el 28, 29. Hubo mucha gente que ha sacado otro pasaje, o sea que tienen dos pasajes emitidos para Argentina, que no han podido subir, nos han cerrado el avión en la cara. La embajada no nos da respuesta. Más o menos desde el 28 hasta el día de hoy no tenemos nada de respuesta de la embajada. Cuando decís sacaron dos tickets, quiere decir que dos veces pagaron el vuelo de regreso. Dos veces han pagado y gente que ha pagado dos veces, obviamente por aconse... O sea, la embajada les aconsejó sacar el pasaje, que se vuelvan lo antes posible. Eso es lo que nos habían dicho. Traten de volverse lo antes posible. El 28 sacaron el pasaje. El 28 cuando quisieron subir al avión no les permitieron ingresar porque Argentina tenía sus fronteras cerradas. Y no se puede estar en tránsito en ningún país, ya sea Brasil, Uruguay, no se puede estar en tránsito, así que no hay forma de llegar a la Argentina. ¿Y qué les dice actualmente la embajada argentina allí en Tailandia? Porque encima son un montón, Yamila. Sí. Ellos nos mandan circulares. Al día de hoy tenemos 17 circulares respondidas por la embajada. Nos habíamos organizado en grupos. Porque obviamente respetamos la cuarentena acá. Y nos habíamos organizado en grupos de dos o tres personas a ir por cada semana. Estas semanas hemos ido dos o tres grupos. Y bueno, como no tienen respuestas, han cerrado la embajada. Así que ahora nuestro único medio de comunicación es el mail y WhatsApp. Pero no nos dicen nada. Nos dicen que esperemos, que saquemos hospedaje a largo tiempo. Porque no hay nada previsto ni de cancillería, ni autorizaciones de ANAC para los vuelos. Nada. O sea, estamos en la deriva total. ¿Y cómo están viviendo, Yamila? ¿Dónde y cómo? Digo, porque en algún momento seguramente que para muchos ya se terminó el recurso económico. Sí, totalmente. Yo estoy con mi novio en un apartamento que hemos sacado por, si sacas más de 15 días, por ahí te sale un poquito más barato. Pero hay gente que, o sea, nos hemos mudado, yo por lo menos me he mudado cuatro veces ya. Siempre buscando algo más económico. Y hay, sí hay, más económico porque obviamente no hay nada de turismo. Pero sí, es el trabajo. Hay gente que perdió su trabajo porque obviamente un mes sin trabajar. Claro, claro, ustedes fueron con un pasaje comprado para regresar a nuestro país y reincorporarse a sus actividades laborales como todas las personas. Y después ya no pudieron regresar más. Sé que hay misioneros, que vos sos cordobesa, Yamila, pero hay misioneros que también están en esa situación, ¿no es cierto? ¿Los conocés? Sí. No, no los conozco, pero sí tenemos un grupo de WhatsApp que ahí nos comunicamos todos los días por las novedades, noticias de diarios, radios. Pero, o sea, no, personalmente no los conozco, pero sí estamos todo el tiempo conectados mediante WhatsApp. Y sus familiares acá desde Argentina, ¿les pueden enviar dinero por lo menos o hasta eso está complicado? Hasta eso está complicado porque por Western Union han cerrado casi todo acá, así que en Bangkok es una ciudad enorme y hay muy pocos puntos en donde se puede conseguir. Pero, bueno, más que por transferencias y, bueno, para sacar dinero acá tenés que tener dólares, una cuenta en dólares. Entonces tenés que comprar los dólares, el mensual es 200 en Argentina, después transformarlos, que te cobran el 30 del impuesto país. Acá te cobran por cada extracción también 220 watts, que son más o menos 450 pesos argentinos. Así que no hay muchas posibilidades. ¿Y hay argentinos que vos sepas, Yamila, que estén pasando, digo, hasta necesidades alimenticias en esta situación? Sí, en el grupo había una persona que la hemos estado ayudando, con lo poquito que teníamos cada uno aportado su granito de arena, en ayudarlo porque ya no tenía más recursos económicos, no tenía familiares en Argentina, solo su mamá que se había quedado sin trabajo por todo esto de la pandemia. Entonces lo hemos ayudado, pero la embajada lo tendría que haber ayudado. Y sí nos hicieron llenar un formulario de asistencia económica hace tres semanas más o menos y todavía no tuvimos respuesta. Ah, ese que, claro. Se lo podían dar. El que se había presentado desde el gobierno, el gobierno en un momento dijo vamos a asistir a los argentinos que estén en situación de vulnerabilidad afuera. Ese todavía no llegó, digamos, no fueron asistidos, decís. No, nos hicieron llenar un formulario hace tres semanas y la embajada dijo que solo se lo iban a dar a quienes estén totalmente en situación calle. Indigencia, sí. Claro, indigencia totalmente. A riesgo de que si te quedas en la indigencia, no sé cómo serán las leyes en Tailandia, pero que te puedan llevar detenido, no sé. Claro, totalmente, sí. Que corremos un montón de riesgos acá. Estamos en otro país que no, encima el idioma no se entiende. Muy pocos hablan inglés. Servicios de salud, ¿cómo están haciendo? ¿Les permiten la atención si ustedes necesitaran atención ahí en los hospitales de Tailandia? ¿Es un servicio público? ¿Es privado? ¿Cómo es la cosa? Con la medicina también hubo problemas. Hay chicos que tienen enfermedades crónicas, que necesitan medicación todos los meses. También hubo pedido a la embajada, porque obviamente acá no tenemos las recetas. La embajada, mediante mail, respondió que nos consigamos una receta de un médico en Argentina que nos envíe por mail y con esa receta ir a los hospitales o a las farmacias a buscar la medicación. Pero la receta esa va a estar en español, lo van a entender. Claro, totalmente. Por eso te digo, estamos a la deriva en todo. Todo tenemos que hacerlo nosotros, gestionarlo nosotros en base a Argentina, que a Argentina te mande y nosotros acá arreglárnosla como podemos, porque esas son las respuestas de la embajada. O sea, están, me imagino, que recontra expectantes, Yamila, también de los anuncios. Viste que esta cuarentena en la Argentina se termina el 26, se termina en teoría, porque ya la información es que se va a extender por lo menos hasta el 10 de mayo. Ustedes están recontra expectantes de esos anuncios, me imagino. Sí, estamos todo el tiempo leyendo las noticias, nos mandamos al WhatsApp todas las noticias de todos los diarios y sí, habíamos leído que se extendía hasta el 10, así que no sé qué va a pasar con nuestros vuelos. Me decías que son más o menos 400 en Bangkok y en otras ciudades vecinas. Sí, en Bangkok somos más o menos 400 y después hay gente en Laos, Myanmar y Camboya, que están acá al límite. Y que para que la gente de la Argentina lo entienda y los que nos están escuchando acá también, es toda esa zona donde allá por los años 60 se dio la guerra de Vietnam, ¿no es cierto, Yamila? Exactamente, sí, exactamente. Escuchame, Yamila, todos estos son chicos más o menos de tu edad, vos sos de 20 y pico, 30 y pico, ¿son todos de esa edad o hay gente grande que está en situación peor todavía? No, hay gente grande, 60 años, bueno, que se las considera como riesgo, hay personas mayores, hay de todo. ¿Hay con hijos chiquitos también? Sí, hay con hijos, sí, 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 hay de todo. Bueno, es realmente complicada la situación. Desde Cancillería hace unos días el Canciller había dicho que ya cerca del 90% de los argentinos habían sido repatriados, ustedes estarán en ese otro 10% si esta cifra fuera cierta, digo no, ustedes estarán en ese otro 10% que todavía falta traer. Bueno, Yamila, ustedes, si les dicen páguense el pasaje, ustedes con total de volver a la Argentina lo harían, digo, ya lo tienen pagado, pero digo, ¿cómo harían? Todos tenemos nuestro pasaje sacado y ese es uno de los problemas que tenemos, porque yo, por ejemplo, estoy hace 20 días acá varada, porque yo tenía pasaje para los primeros días de abril. Sí. Entonces son 20 días que tuve que pagar alquiler, 20 días que tuve que comer y ya, sí, trabajo online, gracias a Dios, pero yo si tuviera que pagar un pasaje nuevo no lo podría pagar en ese momento. Claro. Yo ya mi pasaje ya lo saqué hace un año y ya lo pagué en 12 cuotas. ¿Qué sale un pasaje desde Tailandia hasta Buenos Aires, por ejemplo? 150.000 pesos, nos estaban diciendo. ¿Uno solo? O sea, 300.000 y de vuelta aproximadamente. Sí. Es que lo que nos habían ofrecido la embajada cuando pasó todo esto, más o menos desde el 20, 27, 28, nos habían ofrecido un vuelo charter, que obviamente son vuelos más caros y que tienen que estar llenos. El precio de ese vuelo charter que nos habían ofrecido en ese momento era de 2.000 dólares cada uno. 2.000 dólares. Estamos al precio del dólar hoy en la Argentina, estamos hablando de aproximadamente 180.000, 190.000 pesos. Hablando del dólar oficial, digamos, ¿no? Impagable, por lo menos para mí. Exacto. Y me imagino que para la gran mayoría. Para mí. Para mí. Claro, está bueno la aclaración que hiciste, Yamira, porque en la Argentina para muchos todavía hay un sentimiento de que se fue de vacaciones, que se joda, son de plata. Y vos contás, vos pagaste en 12 cuotas tu pasaje, no sos una persona con gran recurso adquisitivo y que de repente se te ocurrió viajar y pagaste de contado y demás. O sea, gente de trabajo, gente que ha hecho un esfuerzo como para conocer otro sitio del mundo y ha hecho un pago en cuotas para poder viajar. Totalmente, totalmente. Por eso es que es nuestro miedo, por lo menos el mío y creo que el de muchos, de los que estamos acá, los 400 varados, es eso. Es cómo hacemos pagar un pasaje de un día para otro, más de todo por las tarjetas, porque obviamente las tarjetas las ocupamos con los alquileres de acá, con la comida. Para efectivo, 150 mil pesos de hoy para mañana es prácticamente imposible. Por eso es nuestro miedo, por lo menos el mío.